De repente Venezuela mereció un poco más, ¿no? Esta es la primera. La saca muy bien Farrinieri. Y el Renato de Jano Rodríguez pega en un hombre. La pelota al costado, ¿no? Acá... Esta pasa, que se que cierra. Pasa, y por el segundo palo me parece que le pega a James. Le pega a Luis Díaz. Le pega a Díaz. Y la buena respuesta de Farrinis. De lo mejor de Venezuela, Carlos. Y esta de Venezuela es muy buena, porque le pega muy bien. De Ángel Herrera. Herrera le pega al costado de perna izquierda. Al costado del arco de Ospina. Y este es Farrinieri, mira, cuando le pega a Díaz. Saca muy bien él. Bien por el arquero otra vez. Una más de Venezuela. Otra más de Venezuela. El remate y la buena respuesta para el machis. Y bien por Ospina. Vino Ospina. Vino Ospina. Y esta es la mejor de repente en Venezuela, ¿no? La de Rondón. La de Rondón. La paga muy bien a los dos, ¿no? Y muy bien. Porque es que la pelota da un botecito y termina pasando por encima el travesaño. Y acá está el penal de Ronald Hernández. Ese es el penal. En la falta de Rafael Santos Borré, ¿no? En Santos Borré. A ver, a ver la conversación. Le pega abajo. Le pega, le pega. Le pega, le pega. Y James. Luego de que la revise Wilton Zampaio en el bar. No había mucha duda, ¿no? No, no. La única duda, para mí, la única duda es... Le pega muy fuerte, James. Le pega muy bien a la pelota. Le pega muy bien. Le pega muy bien a la pelota. Le pega muy bien. Le pega fuerte. Tenía de errar una, recordemos, ¿no? Mira Díaz. Sí. Le pega el primer palo. Y acá respondía muy bien Marínez. Y fue Colombia. Colombia se defendió bien. Respetó el 1-0 que va ganando. Esa es la de Otero. La buena respuesta. Lo que puede estar preocupando a José Pekerman es que Ronald Hernández tiene cartulina amarilla. Vemos el buen remate y la respuesta de Ospina. Excelente Ospina. Muy bien Ospina. Aquel cabezazo de González afuera. Sí, González afuera. De repente ese cabezazo, de repente se lleva al arco y va a darle trabajo a Ospina. Otra más que tiene. Mira, esta se pasa. Y ella la tira afuera. Sí. El número 9 que había entrado. Harold Preciado. Preciado. La tira afuera a Preciado. Canal exclusivo de Movistar TV.